Juntos, baila en la ciudad El mundo, nuestra casa chica El tiempo no importa porque siempre habrá un buen día Para amarnos más Juntos, baila en la ciudad A no haber un ritmo si sepan las horas de futuro y cierto Que eso no nos sirve para amarnos más Para amarnos más Nos juramos juntos que aunque la vida pase Los ríos corran y los pájaros se miren Siempre habrá un buen día para amarnos más Para amarnos más Basta que te mire, basta que te roste Basta nuestros cuerpos húmedos y tíos Para amarnos más Para amarnos más Para amarnos más Para amarnos más Nos juramos juntos que aunque la vida pase Los ríos corran y los pájaros se miren Siempre habrá un buen día para amarnos más Para amarnos más Basta que te mire, basta que te roste Basta nuestros cuerpos húmedos y tíos Basta nuestros cuerpos húmedos y tíos Para amarnos más 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 Gracias por ver el video.